Indigenous Pop-X, la Comic-Con indígena original, se celebrará este fin de semana en el First Americans Museum de Oklahoma City. El evento contará con celebridades, proyecciones de películas, concursos de cosplay y mucho más. Se trata de un acontecimiento muy importante porque permite celebrar el trabajo de los creadores indígenas americanos y mostrar sus increíbles contribuciones a la cultura pop. Estaremos celebrando lo de la cultura pop que se produce por la población americana nativa. Habrá autores de revistas de acción, artistas, actores, personajes de cosplay, creadores de videojuegos y muchísimo más.